2017, continuamos aquí en La Expiación y como bien les prometimos, vamos a conversar con Demián Rugna, director de la película No Sabes Con Quién Estás Hablando. Esta película que tiene un título imperativo, así como muy de amenaza. Es película que todavía no se ha estrenado, no ha pasado por los cines comerciales. Sí tiene algunas proyecciones aisladas, algunas proyecciones que todavía se están programando y en especial hay dos proyecciones muy importantes que son el 3 de julio en Pedro Morán 2147 y el 12 de julio en Club La Octava 5702 de Niceto Vega. Así que ambas proyecciones, la primera gratuita y la segunda 150 pesos. Va a estar tocando también la banda Pascos 637 que es la banda de sonido de la película y esto es un poco lo que vamos a estar hablando con Demián Rugna, director entre otras cosas de Maldito Sean y también hemos conversado con él por la película Aterrados. Estamos al aire con Demián Rugna, director de No Sabes Con Quién Estás Hablando. Demián, buenas noches. Bueno Demián, te comentaba, la verdad que es un placer tenerte nuevamente en esta oportunidad en formato, bueno, llamada telefónica, así que empezar para conversar sobre esta película que se llama No Sabes Con Quién Estás Hablando, en este título imperativo. Que todavía esta película, como bien vos decías, es rebelde e inédita porque todavía no ha llegado a los circuitos, por así decirlo, oficiales, sino que tiene proyecciones aisladas, ¿no? Tiene dos proyecciones programadas para este mes, ¿puede ser? Sí, 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 bueno, No Sabes Con Quién Estás Hablando es una tele que hice esto justo antes, Aterrados. Como Aterrados le estaba yendo muy bien, estamos en el final de redes, hasta un punto, no sé si se va a estrenar alguna vez. Lo que estoy haciendo son algunas proyecciones independientes, como yo ahora dentro del corto plazo, que ir a trabajar afuera, va a ser muy difícil que yo esté acá para estrenar. Yo me estoy sacando el gusto de hacer opciones chiquitas e invitar, bueno, la movida que puedo hacer desde mi Facebook, desde mis redes. Claro, bueno, también, bueno, es una película que ya tiene sus fans, porque en la página tiene un montón de gente que está persiguiendo la y preguntando cuándo se estrena, cuándo se estrena. Está como, espero que la gente vaya, tengo acá las fechas, es el 3 de julio en Pedro Morán 2147, y el 12 de julio en Niceto Vega 5702. Sí, sí, es Pedro Morán y se ejecuta en el Centro Cultural Morán, está gratuita, va de julio, y después el 12 de julio tenemos la proyección, que sí es ahí en el club, me olvidé el nombre, pero es ahí, donde era Bar en Bitbo, en el corazón de Palermo. Y en ambas fechas va a tocar mi banda, José y Reciente, que es la que hizo la película. Claro. Bueno, en cuanto a lo que es en la trama, vos en tus palabras dijiste que es una comedia negra, que tiene toques de fantástico, que Poco, bueno, busca recuperar algunos rasgos de esta argentinidad, de esta argentinidad de los barrios, que bueno, comienza con la historia de dos personas que buscan matar a un gitano para recuperar los papeles de un auto, un Fiat 128 Yaba, que está impresionante, que bueno, que vos comentabas en una entrevista que fue un poco una inspiración a raíz de un amigo, que es muy amigo, un amigo muy de la familia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la historia por ese lado? Tiene mucho que ver con mis amistades, la película, porque muchos de los personajes están basados directamente en personajes de la vida real, sobre todo protagonistas, son el calco de dos amigos míos. Y la película entra en un auto, en un grupo de gitanos que le roban el diablo a un pibe que justamente lo estaba armando, sabemos que esa comunidad de fanáticos de autos es muy grande, por eso la gente la pide a ver por todos lados del país, la están pidiendo mucho fanáticos. La historia pasa a cuenta que son estos dos lúmpenes que están tratando de recuperar el auto y no se le ocurre mejor estupidez que matar al jefe de la mafia e intentar matarlo a través de un susto. Para eso construyen un monstruo y ahí es donde entra el condimento fantástico, digamos. El condimento al menos la propia de género. Claro. Es interesante, ¿no? El plan que empiezan a idear estos dos personajes, ¿no? Que tienen pocos recursos y sus estrategias empiezan a fracasar, empiezan a enredarse con la mafia, bueno, y también se empieza a entablar una relación entre ellos, ¿no? Dos personas que son distintas entre sí. Sí, sí, la peli en el fondo habla de la amistad y es una amistad bastante retorcida, la que vemos, pero habla de eso, que los que son sobre todo el conurbú, se me baja, se van a sentir muy, muy identificados, digamos, muestra una... de la adolescencia de cada uno, donde uno se rozca la vida tal vez repartiendo volantes, contando cosas en la calle, vendiendo, un poco grafica la conurbanidad, digamos, argentina. Bueno, y anteriormente vos venías trabajando con un género distinto, ¿no? Que es el terror fantástico, y bueno, y en esta oportunidad la película es una comedia. ¿Cómo fue pasar de este género fantástico y terrorífico a este nuevo en el que aparece la mafia, aparecen escenas de persecución? Sí, bueno, en realidad es una rareza, no sabés con qué estás hablando, al menos en mi tipografía, es lo que yo supongo. Sí. A veces la hice, en consecuencia, no tenía suerte con las películas de terror, digamos, no me querían producir cine de género. Aterrados vino después de No Sabés, y la explosión incluso también de Aterrados vino después. Yo siempre quise hacer género fantástico y de terror. La cosa que llegó un momento en mi vida en donde no tenía suerte, había hecho dos películas independientes, no había tenido suerte con ellas, y surgió la posibilidad de escribir esto, que no me traiciona a mí, porque me representa, ya te digo, desde mi vida personal hasta laboral, porque habla de monstruos, de efectos especiales. Y, en definitiva, en mi filmografía, el humor y el humor negro está implícito. Incluso si uno ve Aterrados, por más que se cague de miedo, bueno, aprovechamos para decir que Aterrados está en Netflix y del que la quiera ver. Claro, sí, sí. Y también está en internet, sobre todo está en YouTube, piratas, sobre la fila, no sé. Pero, bueno, también está el humor en cada una de las películas, y el humor negro, y el combinar los géneros, sin olvidarme y sin faltar los géneros, obviamente. Pero, bueno, yo creo que es una peli que me representa, yo no creo que haga peli así después. Claro, bueno, se está transformando en una especie de culto, ¿no? Porque, al no proyectarse, genera más intriga. Yo creo que, bueno, muchos se van a sorprender. Y, aparte, la crítica dice que es muy buena, que se divierten mucho. Vos mismo lo dijiste en la nota también, no hay artificio en el guión, como bien lo decías, no hay estereotipos. La verdad que, bueno, muchos hacen comentarios a la capacidad que tiene Germán de Silva por interpretar estos personajes llenos o cargados de argentinidad, ¿no? Un poco hacen alusión a que, en esta película, no sabés con quién estás hablando, también está ese Germán de Silva que está muy, muy argentinizado, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con él también? Fue divino trabajar con él. Yo la verdad que, no solo lo digo yo, soy director, sino que me lo dijeron muchísimas personas. Se han sorprendido, no por la capacidad de Germán, pero el artista tenía Germán en esta película. Es una peli de comedia y la interpreta de una forma impresionante. Impresionante. Y la verdad que a mí fue muy divertido. A él le gusta mucho lo espontáneo, lo fresco, digamos. Entonces capaz que la peli que la ven, digamos, es una cosa que tiene un montón de diálogos, un montón, un montón de diálogos. Y no me veía que hacía algo muy estudiado, pero porque él se basaba en la frescura de que él quería la frescura del guía ahí, en situ. Y eso estaba buenísimo, porque me hacía, pero hacía todo diferente. Estaban todas las tomas, pero eran todas diferentes. A mí me costaba editar, como no seguía mucho el hilo de avión. Pero la verdad que disfruté, aprendí muchísimo de Germán. Y el que vea la peli se va a dar cuenta de que son las situaciones de un actor argentino en pantalla. Salvo un crítico, no le gustó para nada la actuación, que es una de las mejores actuaciones de un actor argentino en mucho tiempo, por lo menos en pantalla grande. Sí, la verdad que, bueno, Germán viene dando muestras de que es un excelente actor. Nosotros también hablamos por Arpón hace poquito. También dijiste que fue complicado el casting, que fue complicado elegir a su coportagonista. Sí, sí. Primero porque yo estaba muy atado a la imagen que yo tenía. A mí, estaba un poco buscando su rol, que me costaba... No, porque me costaba un poco al escritivo. No al escritivo, perdón. Al rol de mi amigo, en el cual estaba... Entonces me costaba conseguir nosotros a un actor que actuó muy bien, el pareja, mi amigo, y eso hacía de... Bueno, se explica un poco, pero no solo él fue difícil y concierto. Fue un casting muy, muy arduo de todos los personajes. La película es un personaje, si cada uno es un... Es muy picarejo, muy pintoré. Es un amado de mucho, es la peli. Eso es lo que tiene de bueno. ¿Y qué nos podrías adelantar, o bueno, comentar un poco sobre la banda sonora de la película, que, como habíamos nos dijiste, es una de las... Es la banda de la cual vos formas parte, que se llama Pasco 6-3-7. Sí. No, Pasco es una banda que yo tengo hace 20 años, desde 18, que empezamos a tocar, a empezar. Después estuvimos separados 10 años, pero volvimos a unos 6-7 años a tocar, grabamos un disco. La peli, en realidad, es una peli en donde el rock pesado y el fake metal, porque la historia del pie es así, digamos, del protagonista, de Juan. Y la verdad que de Juan, la verdad que podemos hacer la banda de sonido de la peli de esa banda y así, en tantas, agarramos temas viejos, temas nuevos, los versionamos para la peli y tuve que ponerme yo a hacer... O no alcanzó porque no podía hacer todo con rock pesado, digamos, teníamos necesidad con otras... Y me pude llevar a componer el resto de la sonora. Pero bueno, ahora estamos, lo que estamos haciendo es presentando la peli y toca la... Bueno, algunos de los temas que se ven en tu peli. Es un poco el con... Bueno, estamos un poco contentos de poder compartir la peli y la música al mismo tiempo. Bueno, de hecho ya hubieron, ¿no?, proyecciones que tuvieron ese mismo formato de proyectar la peli y después que tocar la banda, ¿no? Sí, incluso nosotros la última fuimos a Brasil, a Porto Alegre, a hacer el sentido civil para pasar la pelicula y a tocar después de la pelicula. Lo hicimos en el Salón Pueblo Real, sí. Tenemos esta doce, que una a una es gratuito, como el de julio y el doce de julio. Y entonces es un combo... Porque yo voy a hablar que, por lo general, voy para la película a responder preguntas, de pasar la película y ponerme a tocar. Es como imaginar el combo artístico para una noche. Pero es divertido. Me gustaría preguntarte brevemente, ¿cómo es esto de las proyecciones que has hecho también? Hay una en especial que fue hecha en la cárcel de mujeres, ¿no? ¿Cómo fueron las repercusiones ahí? Entiendo que la han pasado muy bien con esa película, ¿no? Sí, se divertió muchísimo. Las repercusiones, no sé por qué están incomunicadas ellas. O sea, yo sé que les gustó, pero después de que nos fuimos ya no me enteré más nada. Porque ellas no tienen acceso a Internet. Pero estuvo lindo, estuvo divertido. La verdad que notamos un respeto y un agradecimiento de haber estado ahí muy importante. Porque calculá que, nada, bueno, están recluidas, digamos, están privadas de la libertad y no tienen este tipo de acceso a cultura. Y bueno, un poco lo que estamos haciendo es llevar un poco de cultura como para que no se olviden de que esto existe. También existe un mundo afuera del cual tienen que insertarse. Y comentaba uno de los productores que, bueno, también el tema de las locaciones era importante, ¿no?, de encontrar porque también ustedes buscaban generar determinados climas, mostrar determinadas situaciones que requería que encontrar determinadas locaciones, ¿no? Sí, cuando uno hace pelis, por lo general la gran mayoría de las pelis argentinas, que son la gran mayoría de las pelis que no consiguen después de entrenarse, se hacen con bajos recursos, por más que esté el Instituto de Cine ahí. Y uno tiene que ir a buscar las locaciones que se parecen un poco a las de León. Las tiene que ir a buscar hoy, que exigen, porque como uno no tiene dinero, no puede recrearlas, no puede... Yo tengo un cementerio de autos, por ejemplo. Bueno, no puedo recrear un cementerio de autos. Y tenemos que ir a filmar y pedir permiso a lugares y alquilar casas de amigos. Y eso es así en películas que se estrenan en Argentina y que no se estrenan también. Pero bueno, no tenemos grandes recursos. Y sí, las locaciones de esta película en particular fue bastante complicada de conseguir. Pero más que complicada de conseguir es porque no teníamos dinero, porque con dinero se hace todo mucho más fácil. Claro, es esto que vos comentabas, que suene a barrio, ¿no? Que cree el entorno que estamos necesitando. Sí, yo quería filmar en el conurbano, digamos, porque yo crecí ahí, vivo ahí. Y la historia está basada en eso, está basada en el conurbano. Después, bueno, los productores querían filmar en Capital por una cuestión de logística, para abaratar costos del transporte, de equipo, del personal. Y bueno, ahí no, ahí me puse yo. El FEME que no, digamos, no tiene nada que ver Capital Federal con el conurbano bonaerense. Pero bueno, eso hizo que se complique un poco todo más. Entonces, firmamos en Villa T6, Morón, Ramos Mejía y Aedo. Y un pedacito en Capital. Bueno, eso lo replicaste de vuelta también en Aterrados. Me parece que es un signo muy, muy importante que habla de quién sos vos, de cómo trabajás. Y justamente haciendo la conexión con Aterrados, que estás ahí preparándola, creo que era la precuela o la secuela. No sé bien, ahora me vas a contar. Y también estás con el tema del remake, que creo que es por eso tu viaje, de Guillermo del Toro, ¿puede ser? Sí, yo el remake lo dirijo yo, lo produce del toro. Claro. Y eso me va a tener atado, calculo que un año. La secuela yo la estaba escribiendo, había escrito una versión de guión, pero se suspendió todo, digamos, se frizó, se puso un frizón por una cuestión de que, nada, la remake me va a demandar, nada, incluso los contratos que firmamos se vendió todo, se vendió la secuela, la remake, si bien yo tengo los derechos para hacer la secuela de arte. Sí, sí, está buenísimo. Ahora lo que estoy esperando es el llamado para, como el soldado que va a la guerra, para decirme cuándo voy. Así que, por eso no sabía yo cuánto tiempo más me quedo, por eso dije, bueno, esta tiene la última función de la peli, y después ya, bueno, que la maneja el productor a su manera, si quiere, digamos, veremos. Claro, quizás sea la última entrevista antes de tu viaje, mirá, o sea, ponelo en esos términos. No, no, capaz que no. No sé. No lo sé. Hago una conexión en base a lo que contaste al principio, de que al principio tus dos películas habían resultado difíciles de que circulen, de que las acepten, de que las produzcan, y viendo hoy esta realidad, y habiéndote conocido personalmente, bueno, obviamente me pone muy contento, y me pongo a pensar en esto, ¿no?, en esta conexión que se dio, que el talento alguien lo supo ver. Bueno, gracias. Un poco lo que me ha pasado a mí con el cine, que incluso no con las dos primeras películas, la tercera, que es esta comedia en cuestión, también me ha costado venderla, ubicarla, pero sobre todo también me ha costado de que se fijen en mí, y que yo creía, al menos con esas películas, había hecho mérito como para poder tener una continuidad de trabajo, que la verdad que no la he logrado. Pero bueno, ahora ha cambiado la cosa, por suerte, esperemos, y si sale todo bien, no sé, vendré a filmar la 2, en cuanto termine la remake, o haremos la 2 en Estados Unidos, depende de cómo levanta la remake. Qué locura. Bueno, Demián, desde ya, te agradezco un montón por esta conversación, ojalá que la gente pueda aprovechar estas dos fechas y ir, yo seguramente en alguna voy a estar allí, ambos vamos a estar allí seguramente. Bueno, avísame que les puedo dejar una entrada para la gente en la radio también. Bueno, cómo no, es decir que sos una persona accesible, que sos humilde, que la verdad que sos un tipo muy sencillo, y eso hace que uno pueda conversar con mucha libertad con vos, así que, de corazón, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por darle promoción a la peli, que lo necesita, y estoy para cuando lo necesite. Demián, de mi parte también, muchas gracias, y la verdad que es un placer estar conversando con vos, la verdad es que nos encantaron tus trabajos, y nos pone muy contentos sobre estos nuevos proyectos. Bueno, te agradezco también. Bueno, esperemos que la próxima llamada también sea a punto de rodar la otra peli, la remake, así que se apague la última de estos señores. Si tuvimos mala señal acá, no me imagino ya. Bueno, igual te vamos a llamar, quédate tranquilo, que te vamos a perseguir. Dale, cuando quieran. Te mando un fuerte abrazo, Demián, gracias. Un abrazo muy grande, gracias a vos. Adiós.